Bueno, muy bien, vamos a ver ahora cómo registrar un dominio.com Lo vamos a hacer en Namecheap, como ya había comentado en otro momento Los dominios.com se pueden registrar en muchos lugares distintos En muchos sitios web o entidades registrantes que se llaman Donde se pueden comprar dominios.com Yo voy a utilizar Namecheap porque si bien es en inglés Tiene una plataforma bastante sencilla Es bastante fácil y directo registrar el dominio No te hace pasar por un montón de pasos adicionales Donde te van ofreciendo otro tipo de servicios que no nos interesan Y en su mayor parte no sirven para nada Ya voy a poner debajo del video el enlace para acceder a Namecheap Y ahora te voy a mostrar paso a paso Todo lo que hay que ir haciendo para llegar a registrar tu dominio La página principal de Namecheap es esta Donde como podes ver en el medio hay un cuadro de búsqueda Donde vamos a poner el dominio que se nos ocurre registrar Para primero ver si está disponible En este caso yo voy a probar con un dominio Al triunfa Ahí está, le ponemos search Y ahora consulta la base de datos Y nos va a responder Namecheap si el dominio está disponible Para que lo registremos o no Ahí estamos Está buscando Y me dice que sí Triunfa con Wordpress Me pone un tilde que está disponible Y en esta parte de abajo Esta es la página Me muestra para que yo seleccione distintas opciones O sea, triunfa con Wordpress.com Es el dominio que yo había buscado Me dice que cuesta 10,69 dólares al año Y lo puedo agregar acá al carrito Y si quiero también puedo agregar otros dominios similares Como ves, en general te pone la misma palabra, la misma frase seguida de otro dominio X, Y, Z, .club, .top, .online Son todas distintas terminaciones de dominio para triunfa con Wordpress Normalmente lo único que nos interesa es registrar el dominio .com Entonces le damos solamente a este agregar Agregamos al carrito Como ves acá A la derecha ya aparece Esto sería el carrito Un año de registración para triunfa con Wordpress.com 10,69 y agrega una tarifa de ICANN Que es la entidad que administra los dominios .com Cobra esta tarifa Y tenemos un total de 10,87 dólares Esto es por un año de registración del dominio Yo podría registrar el dominio por más años Bueno, esto seguramente me lo va a preguntar en otro momento Pero una vez que ya seleccionamos Y agregamos al carrito el dominio Vamos a ViewCart Acá está lo que te decía Me dice registración de dominio Hay que corroborar siempre que hayamos escrito bien El dominio, que no tenga errores Porque una vez registrado El dominio no se puede devolver No te devuelven la plata Y te registras otro dominio Ya está Un año De acá podría seleccionar Una cantidad de años mayor Hasta 10 años normalmente Te permiten registrar un dominio Luego hay que renovarlo Yo lo voy a hacer por un solo año Verificamos de vuelta acá el subtotal Me dice que me ofrece Protección de datos en Whois Gratis Eso lo dejamos así ImpremiumDNS No nos interesa Así que vamos a confirmar la orden Ahora para completar la compra Te va a pedir Namecheap Que crees una cuenta De usuario Como en este caso somos usuarios nuevos Voy a hacer como si fuera un usuario nuevo Esta sección de la izquierda Es para loguearse los usuarios ya registrados Y en la derecha Crear una nueva cuenta Entonces ahora vamos a completar los datos Para crear una nueva cuenta de usuario Vamos a poner A ver Esto Contraseña Vamos a ponerle mi nombre La dirección de email Vamos a usar Este Me pregunta Te pregunta si te queres suscribir al newsletter De Namecheap Yo le voy a poner Ahora que no Y crear Una nueva cuenta Ahí está Me muestra la información No sé si Ahí está Creo que no es necesario Completar El resto de los datos Vamos a ponerle continuar No Si Me pide que completemos Estos datos Bueno yo ahora Voy a poner en pausa el video Para hacer más rápido Completar estos datos Y le damos a continuar Ahí ya completé los datos del formulario A ver ahora Se me deja continuar Perfecto Le damos continuar Me da para elegir los medios de pago Bueno lo voy a hacer con Paypal Así no tengo que completar Todos los datos De mi tarjeta Nos vuelve a mostrar los datos Para que Confirmemos El dominio Triunfaconvorbes.com Un año de registración El precio Y el subtotal Y el botón de Paypal Para hacer el pago Si no tenés una cuenta En Paypal Elegís la opción De tarjeta de crédito Y completás Los datos De tu tarjeta Acá está Vamos a confirmar Paypal Paypal Está procesando Y bueno esta es una encuesta Ya está Vamos a cerrarlo Una encuesta de satisfacción Gracias por su compra Nos dice ya El número de orden Seguramente Estos datos ya van a llegar Al email Pero bueno Ya tengo La compra confirmada Vamos a ir acá A mi cuenta Este es el panel principal Acá me figura El dominio que tengo Si voy a A dominios Bueno como esta es una cuenta nueva Va a haber un solo dominio Seguramente va a ser también tu caso Entonces acá ya tenemos Nuestro dominio registrado Pero ahora para poder utilizar Este dominio Es necesario vincularlo Con la cuenta de hosting Que contratamos Tu proveedor de hosting Te va a dar Unos DNS Que son unas direcciones Ahora vamos a ver Que tenemos que Ingresarlas Aquí en el dominio Entonces vamos A este botón Que está Acá Aquí aparecen Varias opciones Nosotros estamos en la opción Dominio Esperamos a que cargue Entonces una vez que ingresamos Ves que hay varias opciones Nosotros estamos ya en la opción Dominio Vamos bajando Y acá hay otra opción Que dice Name Servers Y tenemos para abrir esto Y vamos a seleccionar Custom DNS Para poner nuestros DNS Personalizados Y un DNS puede tener la forma así Para que te des una idea Esto va a depender De tu proveedor de hosting DNS 2 Normalmente tienen el mismo dominio Y cambia la parte de adelante Que dice DNS 1 DNS 2 DNS 3 Generalmente son dos Podrían ser más Si hubiera más Aquí está este botón Que dice Add Name Server Te permite Seguir agregando Una vez que están completados Siempre es importante Revisar Que esté bien escrito Venimos a esta tilde Para guardar Y bueno Acá me da O sea Me da un error ¿Por qué? Porque estos DNS Que yo ingresé de ejemplo En realidad no existen Es un ejemplo que te puse Por eso me da este error Pero si no Habría guardado Y hubiera dado ok De que guardo los DNS Y bueno Ya con eso Pueden pasar A lo sumo unos minutos Hasta que Namecheap Propaga los cambios En el dominio Y quedan activos Los DNS Ya quedaría Tu dominio Vinculado Con la cuenta De hosting Que hayas contratado O que vas Que estés por contratar